Las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México avanzan a toda máquina, igual que la campaña electoral. Los comicios de julio podrían determinar no sólo el futuro de la política mexicana, sino también el de su mayor proyecto de infraestructura. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México promete más de 3 mil millones de dólares en empleos para los mexicanos y llevar al país a la cabeza del crecimiento en América Latina. Y ahora, una nueva voz ha salido en su defensa. El multimillonario Carlos Slim, uno de los inversionistas del proyecto, dio declaraciones a la prensa en las que mostró su preocupación por la intención de Andrés Manuel López Obrador de impedir la construcción del aeropuerto, una decisión que, según Slim, detendría el desarrollo del país. Tienen que analizarla más cuidadosamente, más a fondo, con todas sus consecuencias, sus efectos nacionales en la Ciudad de México. Esto es un paradigma de detonador del desarrollo fantástico. Pero López Obrador está dispuesto a luchar por el favor de la opinión pública. Una historieta lanzada por su campaña explica a todos los mexicanos por qué el proyecto no sólo será una fuente de corrupción, sino que generará costos para siempre por construirse en un terreno pantanoso que, según la campaña, hundiría las estructuras. La estrategia de López Obrador es arriesgada. Oponerse al aeropuerto podría tomarse como una posición general del candidato desfavorable para la empresa privada. Así se explica quizá el temor expresado por Slim ante un eventual gobierno del líder de Morena. Pues me preocuparía y me daría miedo por todo lo más que siga, porque si ese va a ser el criterio, yo creo que va a ser criterios equivocados de inversión. Hay el riesgo de que se equivoquen tomando pocos factores en las decisiones. Los seguidores de López Obrador ven en las declaraciones de Slim una señal más de la desesperación de la clase gobernante de México ante un inminente triunfo de su candidato. El primero de julio, los mexicanos irán finalmente a las urnas. Será entonces que sabremos con certeza si es cierto que el pueblo está listo para un cambio de rumbo. ¡Gracias!